hola bienvenidos a puras plumas hoy tengo la reseña de una pluma que no sé es una es una marca que conocí hace algún tiempo y sé que tuvo algunos problemas con tu isbi por algunas razones que les voy a explicar en la reseña pero es una narwhal y ahorita se las voy a enseñar la verdad es que les voy a hacer spoiler es una pluma que me gustó y les voy a enseñar en el siguiente cuadro qué tal está la pluma pues miren aquí viene la caja viene con la ballenita que es un narwhal vamos a ver ahorita está medio mal cerrada porque ya la abrí ya la usé ya casi me acabo la tinta de toda la pluma así que si la he estado usando bastante aquí tenemos la caja a mí me recuerda como la caja de un electrónico se me hace bastante bonita la caja aquí dice narwhal aquí que de hecho cambió de nombre a narvalur porque tuvieron unos problemas legales acá dice el modelo es una shui kill y el color es crony steel en punto medio si la abrimos trae nada es una caja de cartón trae esta cosa que es el manual de usuario te dice cómo llenar la pluma viene con cosas en chino en sin en chino en español en inglés y en alemán y trae su tarjeta de garantía dice cómo llenar es una pluma de pistón así que me gusta porque es una pluma de pistón aquí vienen cosas de garantía que no creo usarla pero se agradece que las traiga aquí trae su llavecita como twistby aquí está la llavecita para que la puede para que puedas abrirla y limpiarla no es súper necesario pero hay gente que le encanta hacer eso aquí viene la pluma como pueden ver ya casi me acabo la tinta aquí pueden ver que va fluyendo la tinta y aquí está la pluma que es la narwhal shui kill una pluma que me gusta la verdad es que me gusta le estoy haciendo un cierto spoiler pero es una pluma que me la verdad es que si me gusta el color es un poquito extraño o sea es como dice teal entonces si es como un color verde azul trae tonos de café este trae como aperlado es una si se me hace bonita no es la más bonita las shui kill pero me gustó se me hizo interesante agregarla a mi colección porque no tenía ninguna de este color vamos a verla tenemos aquí el clip el clip es este tiene como forma de corbata a mí me recuerda un poquito a pelican es no no está tan duro la verdad es que está suave se puede utilizar aquí arriba vemos que tiene plateado aquí abajo nada se siente de una resina bien se siente bien hecho se siente de calidad gira bastante bien a la hora de abrirla porque porque cierra con cuerda cierra y abre con cuerda tiene su ventana para ver la tinta bastante útil está cubierta por la misma resina se me hace que está bastante bien vamos a abrirla para que la vean mejor vemos el tapón el tapón tiene peso si se siente de buena calidad tiene cierta transparencia si lo ves con a contraluz y hasta atrás tiene un tornillo que es para supongo que para sacar esto y para que saques el clip por si se te rompe el clip vamos a ver el cuerpo y el barril se acciona con pistón de acá atrás del pistón ahorita si la acción o pues va a salir tinta así que no lo voy a accionar pero funciona con pistón funciona bastante bien el pistón por cierto para decirlo el punto vemos que trae el mismo logo que aquí trae este mismo logo el punto es un punto medio me gusta como escribe vemos el alimentador que trae bastantes si agarramos la pluma es cómoda se siente cómoda hasta el final tiene como un borde citó para que no se vayan los dedos para allá el punto es un número 6 yo creo que es un número 6 6 6 6 6 aquí tiene la cuerda no raspa se siente bastante bien no no se sienten rebabas se siente la verdad como una pluma de bastante calidad así que me gusta por eso me gusta se siente de buen peso la puedes postear las que ten cuidado al postear la porque pues aún así accionar el pistón si vemos el tamaño es una pluma yo diría grande más o menos como el tamaño una safari porque recordamos que la safari es más grande el que la perqueo entonces si es más o menos como de una safari se siente de buen peso es más pesada que una safari de hecho si siente con un buen peso vamos a hacer la prueba de escritura para que vean es un punto de acero inoxidable por cierto a mí me gusta usarla sin postear porque yo creo que ya está bastante bien el trabajo y el tamaño y vamos con es un poquito difícil de escribir de hecho esta pluma ya casi me acabo la tinta no la está no le usado hace como una semana y sigue escribiendo bastante bien así que eso no es una pluma muy buena narwhal y va él lo complicado de escribir yo quiero o chui kill como le quieran decir a mi tinta bueno es punto medio yo creo que es un medio medio que si es medio medio europeo a mi tinta es una a ya man da ya main da ya min no sé cómo se pronuncie yo he visto que la pronuncian de las dos maneras y es una oxblood un color sangre el nombre tal cual dice que es sangre de buey vamos a hacer las pruebas vamos a hacer figuras 8 para que vean cómo cómo va sin problemas si la hacemos para el otro lado tampoco tiene problemas si hacemos gatos para el otro lado ningún problema vamos a hacer una prueba de humedad vemos que es un punto húmedo saturado vamos a escribir en reversa y la verdad es que este este punto en reversa se siente bien no es terrible se siente bien lo utilizaría muy seguido en reversa no pero si me da como un yo que un fino japonés así que si es bastante útil de hecho no no se está comiendo el papel si estoy haciendo aquí como la prueba de humedad vemos que es muchísimo más seco como se siente este punto este punto se siente suave no se siente como un lápiz se siente más o menos firme o sea no se siente súper suave como la custom 74 o como cual otra se siente la custom 74 creo que es el mejor ejemplo porque hay que recordar que no todas las plumas de oro se sienten igual de suaves pero no se siente tan suave como la custom 74 vamos a ver qué tal está su flexibilidad su rango de flexibilidad es al revés nada de presión vamos que es un poquito similar si le ponemos un poquito de presión y vamos a acostarla agarrarla hasta atrás y ponerle bastante presión para que vean cuál es su rango su rango si es sí 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 es bastante me gusta es una pluma que me gusta mucho como escribe por eso ya casi me acabó la tinta porque si le cae bastante tinta es un es una carga por émbolo y pues vamos a las conclusiones conclusiones qué opino de esta pluma pues a ver cumple con su cometido que es una pluma que puedes escribir con ella pero lo cumple de una manera muy buena porque por el precio a mí me costó en méxico que en méxico esta pluma está un poquito más cara de lo que cuesta en otros países como en eeuu o incluso en china a mí me costó más o menos unos 70 dólares se me hace que es un muy buen precio para la pluma me gusta bastante me gustan los colores me gusta cómo escribe he leído que a veces hay unos problemas de control de calidad y que no todas pueden llegar a escribir igual de bien que esta sin embargo se me hace muy interesante porque porque tiene unos colores bonitos tiene se siente de buena calidad se siente como una buena pluma yo la verdad es que si me la voy a quedar esta sí me gustó bastante la seguiría usando le cae mucho la tinta escribe muy bien compite con tendría que competir más o menos con la twist y diamond la que nos 80 se me hace mejor que la diamond 580 no lo sé se me hacen muy similares de hecho si la pusieras a competir con una twist viejo que es a precios de méxico que la twist viejo está más cara aquí en méxico yo creo que esta es mejor esta es una mejor pluma a pesar de que estar hecha en china y la otra creo que está en taiwán el problema que tuvieron con twist vie es que twist viejo les dijo que estaban robando su propiedad intelectual en cuanto a cómo se recargaba y que también traía su llavecita por eso creo que tuvieron que cambiar el nombre pero pues entre ellos se andan demandando mucho también estuvieron demandando a moon man pero eso es chisme de otro vídeo de que estamos hablando aquí se me hace una muy buena pluma por el precio en el que está se me hace bastante bien no sé hay otras cosas en china que pueden competir muy bien con esta pluma por ejemplo la wing song 699 se me hace también una muy buena pluma sin embargo éste escribe muchísimo más como me gusta escribe muchísimo más suave se desliza mejor por el papel y se siente que está hecha con materiales de mejor calidad la otra tenía cositas de rebaba así que se me hace una tremenda pluma por el precio al que está la verdad es que está barata funciona bastante bien no sé si tuve suerte porque he leído que tiene problemas de control de calidad o si ya mejoraron su control de calidad pero si se me hace una muy buena pluma si pueden pruébenla y pues eso es todo adiós